Alistando una picadora de papa, número de corte 9x9 Este es para nuestro cliente de Cerro de Pascua, la señorita Iberaldín Gracias por la confianza La señorita nos pregunta, joven, pero he visto muchas picadoras que están menos Claro que hay de menos precios, pero lo que marca la diferencia en las picadoras es por el tipo de cabezal que tienen Si el cabezal es grande, usted tranquilamente puede picar de un solo tiro una papa de 800 gramos Lo cual marca mucho la diferencia, a cabezales que son chicos que simplemente vas a poder picar Papas netamente 250, 300 gramos, 400 gramos Pero acá de un solo corte, cortas una papa más o menos regular Esa es la ventaja de este tipo de picadoras Pedidos y consultas al 997305690 Este tipo de picadoras trabajan empotradas a la pared O bajo una base sólida también Por lo cual también tiene unos orificios Hoy 6 de septiembre estamos enviando una picadora de papas para Cerro de Pascua Gracias a nuestro cliente Iberaldín por confiar en nuestros productos El envío está siendo realizado en la empresa Chalón Seguimos enviando a diferentes partes del Perú Pedidos y consultas al 997305690 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video